Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Tres Pasos de Aoki y el tema de hoy es muy, muy ca... Hoy presentamos Me cacharon en el camellón Que te descubran quemándole las patas al diablo Puede ser muy incómodo ¿Qué huella, esa marihuana? Y más cuando es tu pareja Como le pasó a mi casi tocayo Uriel Aoki, mi esposa se acaba de enterar que camelloneo Cuando ando destruido por el ritmo de trabajo Y ahora cree que soy un adictazo Hasta ya se ve metiéndome a Oceánica ¿Qué le puedo decir? Hashtag Tres Pasos de Aoki Este problema me lo tomé muy, muy a pecho Aquí van los pasos No tenga secretos Estoy muy seguro que antes de enojarse porque fumas Ella se enojó porque guardaba secretos en su relación Este tipo de temas hay que abordarlos desde el inicio Eso va a demostrar confianza y buena comunicación entre ustedes Pruébalo con ella ¿Cómo te atreves? Para que ella pueda perder todos los tabús alrededor de nuestra amiga Hierbita Tiene que probarla contigo Así se dará cuenta del trip que tú buscas cuando la consumes Y que no es tan grave como todos lo piensan En una de esas te entiende O en una de esas se te une Respeta Si después de probarlo o no Ella decide que no le gusta consumirla Deben de llegar a un acuerdo donde tú puedas hacerlo En un espacio donde no moleste a nadie más Todo se puede hablar Bueno Uriel, espero que estos pasos te sirvan Esa situación es muy complicada Pero recuerda que en una relación Todo se cura hablando Estos fueron los tres pasos de Aoki Y no olviden escribirnos con el hashtag Nos vemos la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!